Estamos en este partido de Alcones contra Aztecas. Marcador actual 7-0. Infantil AA. Ganando a Águilas. Ganando a Aztecas 7-0. Marcador Play Pro. Segunda oportunidad 8 yardas por avanzar. Cerca de la yarda 50. Triples del lado derecho. Un cerrado del mismo lado. Pinta el coreback. Se la da al corredor. Va por el centro. Parece que tiene un par de yardas de ganancia. Se hace ser down. Se hace ser down. Cerca de 4 yardas por avanzar. Doble del lado derecho. Un centro muy malo. Ya lo tiene el coreback. Pero tiene presión y es capturado. Bien. Un error fatal de la ofensiva en donde se aprovecha Aztecas y taclea cerca de la yarda 37. Hubo un castigo en la jugada anterior en contra de la defensiva. Entonces termina siendo primera y 10 cerca de la yarda 40 del lado de Aztecas. Una carrera en donde se cierra la defensiva y parece que solo tiene una yarda de ganancia. Será segunda y nueve. Una formación donde tiene dos cerrados del lado derecho. Sale la jugada. Se la da al corredor número 21. Y entra el defensivo a taclear atrás de la línea de golpeo. El número 11 de Aztecas. Una gran jugada. Aunque tenía los dos cerrados. Y que parecía que iban a bloquear. El 11 llegó con la tacleada. Será tercero y largo. Tercer down. Cerca de 11 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Un cerrado del mismo lado. Hay movimiento. Parece que va a ser offside en contra de la ofensiva. También hubo invasión pero lo van a marcar en contra de la ofensiva. Claro. Será tercero y largo para Alcones. Tercer down. Cerca de 17 de 15. 17 yardas por avanzar. Hay cuatro receptores del lado izquierdo. Una formación poco común. Vuelve en centro. Un mal centro. El 44. Parece que va a atacar. Tiene el ovoide. Se lo regresan a la ofensiva de Aztecas. Termine en muy buena posición de campo. En la yarda 40 y... 35. 35. Cerca de la yarda 35. Una gran jugada defensiva. Una gran serie defensiva acabamos de ver. Entrada ofensiva de Aztecas. En este juego de semifinal. Donde Alcones. Queda en posición. Viene con una... En primera posición. Alcones en cuarta. ¡Aztecas! 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 Salida jugada. Se la da en el número 44. Que sigue los bloqueos de sus jugadores. ¡Bien! Tiene un muy buen avance. Vendrá segunda. Será segunda y cuatro. Cerca de cuatro yardas. ¡Bien! Segundo down. Cinco yardas por avanzar. Cerca de cinco yardas por avanzar. ¡Aztecas! 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 Tocan de jugada. La termina siendo personal. El número 19. Sigue sus bloqueos. Y termina siendo primero y diez. Y mucho más. Una jugada inesperada. Que termina en la yarda 15. ¡Huevan las cadenas! Tiene el primero y diez. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. ¡Aztecas! Cada vez más cerca de tener otro touchdown. Tenemos una formación. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. ¡Aztecas! Movimiento del número 11. Saca la jugada. Parece que pierde el balón. La termina siendo personal. El número 15. Intenta encontrar el hueco. Termina con una ganancia de dos yardas. Tres yardas. Será segunda oportunidad. Segundo down. El número 15. Que apunge como coreback. Chucky. Se la da al número 70. Corredor. Y sigue moviendo las piernas. No lo detienen. Y parece que ya tiene el primero y gol. Tiene el primero y gol. Muevan las cadenas. A pocas yardas de volver a anotar. Sacan la jugada. Se la dan el número 44. Encuentra el hueco. Y es touchdown. ¡Aztecas! Viene la conversión de dos puntos. Hay que destacar el trabajo de la ofensiva que abrió el hueco en esta serie ofensiva de aztecas. La línea hizo un muy buen trabajo. Pudo abrir los huecos para llegar a la zona de anotación. Sale la jugada. Se la vuelven a dar al corredor número 70. Que parece que en esta ocasión no va a haber conversión. Aún así tienen seis puntos. El marcador actual. 15 puntos aztecas. 0 puntos halcones. 14. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? 14. 14-0. 14-0. 14-0 el marcador. Una gran patada. Aztecas que hasta el momento ha dominado este encuentro con 14 puntos. Llegará la ofensiva de halcones para intentar cambiar el rumbo de este encuentro. Doble de lado derecho. Se la dan a su corredor. Se abre el hueco. Tiene un muy buen avance. Vendrá segundo down. Se acabó el cuarto. Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto. Segunda oportunidad. Cerca de cinco yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Sacan la jugada. Intentan encontrar el hueco. Aún así termina avanzando un par de yardas. Vendrá tercer down. Tercer down. Movimiento del número 17. Se va a colocar como receptor del lado derecho. Formación doble del lado derecho. Receptor número 3. El al lado izquierdo saca la jugada. Se la pichan al corredor. Va a ser una reversible. Pierde lo boide. Parece que lo va a terminar recuperando el equipo de Aztecas, ¿no? Lo recupera Aztecas. Vuelve a entrar a la ofensiva dominante de este encuentro. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Formación dobles del lado derecho. Dos corredores en la parte de... A cada lado del coreback. Ahora el coreback en... Lanza el pase. Tiene al hombre. Paso incompleto. Vendrá segundo dado. Segunda y 10 yardas por avanzar. Misma formación. Sale la jugada. El coreback número 19 en los controles. Es capturado. Parece que el defensivo número 58 en el tacleo 59 se lastimó. Se levanta como si nada. Va a continuar el juego. Será tercero y largo. Vuelve a entrar. En los controles. Chucky. El número 15. Dobles del lado derecho. Movimiento el número 70. Se coloca como corredor. La termina siendo personal el coreback. Intenta seguir los bloqueos. Ya tiene al defensivo número 50. Se lo alcanza a quitar y recupera tal vez unas dos yardas. Unas tres yardas de... Recupera unas cinco yardas. Unas cuatro yardas. Será cuarta y quince. Cuarta oportunidad. Largo por avanzar. Cuarta oportunidad. Quince yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Lanza el pase. Queda muy bajo. Vendrá la ofensiva de Alcones. Una serie defensiva muy buena de parte de Alcones. Que termina culminando con la entrega del balón a su ofensiva. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Se la dan al corredor. Intenta hacer algunos movimientos. Pero ya tenía al defensivo encima. Aún así termina avanzando. No parece que no va a haber ningún avance. Será segundo down. El número 70 en el tacleo. Mismo jugador que funge como corredor en la ofensiva. Dobles del lado derecho. Parece que es la misma formación. Dos corredores en la parte de atrás. El número 15 de Coreback. Se la pincha en el corredor. Va a ser una reversible. Se quita el defensivo. Intenta tomar las laterales. Pero ya tenía el número 11. Taclea atrás de la línea de golpeo. Van para atrás. Será tercera. Y 14 yardas por avanzar. Tiempo fuera. Pedido por el equipo de Alcones. Tercer down. Largo por avanzar. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Parece que el Coreback va a ir con todo a lanzar el pase. Movimiento del número 80. Se la dan al corredor. No. Lanza el pase. Es completo. Tiene el primero y diez el número 21. Muevan las cadenas. Primero y diez. La defensa dejó caer con el engaño. Un servidor también. Lanza el pase. Y es primero y diez. Entra el número 70. Tacle. Primera oportunidad. Y es ya no por avanzar. Dobles del lado derecho. Se la dan al corredor. Tiene presión el corredor. Y es capturado atrás de la línea de golpeo. Tenía todos los defensivos encima. Nadie cubrió. Será segunda y 13. Segundo down. Dobles del lado izquierdo. Vuelven a quemar un tiempo fuera el equipo de halcones. Segundo down. Dobles del lado derecho. Se la dan al corredor. No se abre el hueco. Se cierra la defensa. No va a permitir ningún avance. El callback. El número 15. Sufri en el tacleo. Tercer down. Cerca de 14 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Movimiento del número 80. Tiene presión el coreback. Lanza el pase. Es interceptado por el número 21. Una gran jugada defensiva. El número 23. De Azteca. Hace la excepción. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dobles de ambos lados del campo. Movimiento del número 44. Se lo da en ese jugador. Siguen los bloqueos. Hace algunos movimientos. Y ya tiene el primer inés. Y mucho más. Y estajeado cerca de la yarda 30. Una gran jugada de este. Del jugador número 44. Y de la ofensiva que abrió los huecos. Primera oportunidad. Misma formación. Movimiento del número 44. Ahora se la dan al número 11. Tiene a los defensivos encima. Se los quita. Cambia de dirección. Y vuelve a ver avance para Aztecas. Misma formación. Ahora el coreback. Número 15. La hace personal. No encuentra el hueco. Cambia de dirección. Termina entrando por el centro. Y vuelve a tener avance. Con esta jugada nos vamos al medio tiempo. Con un marcador de 14 puntos. El equipo local Aztecas. Cero puntos halcones. Marcador Playpro. Vamos a dar inicio a este tercer cuarto. El marcador actual es 14 puntos. Aztecas. Cero puntos halcones. Una patada muy buena. Se le cae al fielder. Se encuentra con el defensivo. Lo saquean cerca de la yarda 29. En la patada de Kiko. Recuperan el ovoide. Vuelve a entrar la ofensiva de Aztecas. Aztecas. En la yarda 30. El número 11. El número 19. De Korebach. Se la da al número 25. Entra el defensivo. A taclear. Atrás de la línea de golpeo. Nadie lo había bloqueado al 35. Entra como si estuviera solo para su casa. Y taclea. Va a ser segunda. Y 16 me parece por avanzar. El número 19. De Korebach. Donovan. Entra el embaker. Sacan la jugada. Se la da al corredor. Número 15. Santiago. El número 11. Al bloqueo. Ya tienen el primero y 10. Vuelvan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Se la dan al número 11. Santiago. Que tiene un muy buen avance. No lo detienen. Parece que se queda el primero y gol. Vamos a ver qué indican. Tiene el primero y gol. Primero y gol para el equipo de Aztecas. Que nuevamente se tienen ya en el terreno. Para volver a anotar. La defensa. Muy pocas series defensivas. Hemos visto. Creo yo nada más una. Que ha parado esta ofensiva. Es primer y gol. Sale la jugada. Se la vuelven a dar al corredor. Número 15. Ya entró a la zona de anotación. El número 18. Touchdown Aztecas. Qué gran bloqueo de los corredores y de la línea ofensiva que permitió llegar a la zona de anotación. Touchdown Aztecas. No es el intento de punto extra. Saca la jugada. Se la dan al corredor número 25. La línea ofensiva. Abre el hueco. Y tiene el punto. Hay un pañuelo me parece en el terreno de juego. Hay un pañuelo. Vamos a ver qué es lo que indica el oficial. El marcador actual. 22 puntos Aztecas. 0 puntos Halcones. Hubo un castigo en la jugada pasada. Y lo van a marcar en la patada. El número 15 en el pateo. Ya lo tiene el fílder. Empieza desde la yarda 35. Y se queda justo en la yarda 50. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Un cerrado del mismo lado. Coleback. En ejecución el número 15. Se la dan al número 35. Cusilla el bloqueo de su ofensa. Baja. El número 21. Alta Cleo. 81. Segunda y cerca de 13 yardas por avanzar. El Coleback ajustando su ofensiva. Trips del lado derecho. Corredor en la parte de atrás. Se la dan al corredor número 21. Que hace algunos movimientos. Recupera algunas yardas. Será tercer down. Tercer down. 9 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Se la dan al número 21. Que hace muy buenos movimientos. Se queda cerca de tener el primero y 10. Va a ser cuarta oportunidad. Alcones va a dejar todo por el todo. Es cuarta y dos por avanzar. Misma formación. Trips del lado derecho. Sale la jugada. Ahora la hace personal el Coleback. Intenta mover. Pero en su cuenta con el número 81. No va a haber ningún avance. Le devuelven el balón a la ofensa de Aztecas. Hay un jugador lastimado del equipo de Aztecas. Ya entra el equipo médico a revisarlo. Esperemos se encuentre bien. Y pueda regresar al terreno de juego. Primera oportunidad para el equipo de Aztecas. Corre. Tiene el número 81. Ya toma las laterales. Parece que no lo van a detener. Sigue los bloqueos de sus compañeros. Ya llega a la 20. A la 15. Estacado en la yarda 15. Qué gran acarreo del número 81. Vuelve a poner a su ofensiva en posición para volver a anotar. Gran jugada de la ofensiva. Gran jugada de Aztecas. Primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Lance el pase. Es incompleto. Les pega en el pecho al jugador. Pero no alcanza a capturar el ovoide. Segunda oportunidad. Dobles del lado derecho. El receptor número 88. Colocado del lado izquierdo. Vamos, 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 vamos. Lance el pase. Es completo. Se queda una yarda de tener la anotación. Touchdown Aztecas. Vuelve a anotar de nuevo a cuenta con un gran pase. Viene el intento de punto extra. Punto extra. Punto extra. El defensivo número 59. Llega al tecleo. Con esta patada de kick-off inicia el último cuarto. El cuarto cuarto. Con un marcador de 28 puntos aztecas. Cero puntos halcones. Marcador play pro. Listo, derecha, listos, izquierda. Vámonos. Continúa este juego. Ya la tocó el número 15. Es bola suelta. Se queda en la yarda 35. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La termina siendo personal el coreback. Bajan los defensivos. Termina avanzando un par de yardas. Hay un castigo. Probablemente sea por que taclearon después de que salió del terreno de juego. El jugador queda lastimado, tocado. Esperemos que se encuentre bien. Ya está el equipo médico revisándolo. Esperemos que se encuentre bien y pueda regresar al terreno de juego. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Formación dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Movimiento del número 45. Se la dan ese jugador. Toma la carrera por el lado derecho. Sigue los bloqueos. Tiene muy buen avance. Parece que ya tiene el primero y diez. Se queda cerca. Parece que se va a quedar a media yarda de tener el primero y diez. Segundo y solo una yarda por avanzar. Dobles del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Vamos. Agárralo atrás. Movimiento del número 21. El centro vuelve a ser muy malo. Estas fallas están perjudicando a la ofensiva. De tener, de estar a solo una yarda, ahora va a ser tercero y largo. Tercero y casi quince yardas por avanzar. Tercer down. Largo por avanzar. El número 17. Del lado izquierdo colocado como un receptor. Se la dan al número 13. Corredor. Le toma la lateral. Se encuentra con el defensivo. Pierda el ovoide. Un gran sacleo. Ayuno bien. ¡Es esto! ¡Así que se va! ¡Así que se va! ¡Así que se va! ¡Qué fuerte tacleo hace! Me parece que es el número 81 quien hace el tacleo. Baja puntualmente. Será cuarto y largo. Cuarta oportunidad. Largo por avanzar. Parece que entran los equipos especiales. ¡Otra vez! Y es que es cuatada el número 35 en el pateo. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Invasión defensiva! ¡Lance el pase! ¡Es interceptado! ¡Y se les fue! Parece que va a llegar a la zona de rotación. Pero hubo un invasión defensiva. Vamos a ver cómo lo marcan. Vamos a ver cómo marcan el castigo. Es probable que sea en contra de la defensa. Sí, ya tiene el oficial el ovoide. Es muy probable que sea en contra de la defensa. Solo falta que lo anuncien. Invasión defensiva. Cuarta oportunidad. Fuerte la pasada. Una pasada muy corta. Ya la tiene número 88. Hace muy buenos movimientos. Y coloca a sus jugadores en la yarda 50. Cerca de la yarda 50. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Invasión defensiva. Se la dan al jugador número 11, Santiago. Que toma las reales. Parece que ya tiene el primero y 10 y mucho más. ¡Presión! Una gran jugada de la ofensiva. ¡Presión! 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 Invasión defensiva. Castigo en contra de Halcones. ¡Presión! ¡Presión! Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. No tiene presión el coreback. Lanza. Tiene al hombre. ¡Es completo! Va a llegar a la zona de anotación. ¡Touchdown! ¡Aztecas! El número 27. Receptor. Una gran ejecución de la ofensiva. No dejaron que capturaran al coreback. Un pase perfecto. De nueva cuenta. ¡Touchdown! ¡Aztecas! ¡Touchdown! 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 ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! Sacá la jugada. Se la dan al corredor. Tiene el hueco. Y es bueno. La conversión. Es buena. Y con esa última jugada parece que vamos a llegar al final del encuentro Así termina este encuentro Aztecas tiene el boleto a la final Aztecas gana este encuentro por una diferencia de puntos 36 puntos Aztecas 0 puntos a Alcones Aztecas en la final Marcador Play Pro, muchas gracias por sintonizarnos ¡A los chicos a! 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 ¡Alcones! 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 ¡A los chicos a! 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 ¡ ¡Excelente juego, hijos! ¡Ganan esta final! Hermoso detalle del equipo de halcones, que felicita al equipo contrario, y les desea éxito en la final. ¡Azteca! 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 ¡Se va a la final!